Al despertar Muy buenos días mis amigos televidentes Bienvenidos al despertar Bueno de mi parte reciba un cordial saludo de su instructor Cristian Ortega Bueno ya que hemos realizado un calentamiento previo de unos 15 a 20 minutos para elevar temperatura Recuerde vamos acá a la actividad física vamos a realizar hoy día los trapecios, el dorsal Cómo debe ejecutarlo correctamente la actividad física sin sufrir ningún tipo de lesión Para que siga disfrutando de esta actividad física Acompáñame Bueno vamos a coger el agarre estrecho para hacer el trapecio La parte superior del trapecio vamos a coger el agarre estrecho cerrado Vamos a elevar arriba el mentón Eleva arriba contraiga las fibras musculares Controlando siempre la carga La ejecución debe ser nítida La biomecánica tiene que ser correcta Para que no sufra ningún tipo de lesión Eso Ahora Vamos a ver en qué parte estamos trabajando Se localiza para que sepas a dónde se va el ejercicio ejecutado La parte superior O porción superior Si del trapecio Mira Se inserta desde aquí hasta aquí Si mira Aquí lo tienes Eso Vamos Voy a subir Aprieto y controlo la carga Si Eso La biomecánica Si tiene que ser la correcta Si Para que disfrute Ok Relax Bueno mi amigo Ahora Vamos a realizar otro ejercicio muy importante por el trapecio La parte media Ven Te explico acá Ven Vamos arriba La parte media del trapecio Si Mira Esta parte de aquí Si Mira Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Eso Sube arriba Aprieta si controla la carga La respiración La respiración coordina Y la ejecución Esto debe ser en un solo movimiento Eso Perfecto Perfecto Muy bien Eso Aprietas y controlas Aprietas y controlas la carga Eso No lo hagas con movimientos balísticos Eso Subo arriba Subo arriba Y apretar Al igual lo realizaremos Cuatro series de doce Bueno Ahora que ya realizamos La parte media del trapecio Vamos a realizar La parte inferior del trapecio En polea baja Vamos Acompáñame Recuerda que las piernas Aquí en esta máquina Tienen que quedar Semi estiradas No El pecho siempre arriba Si Estiro y aprieto La respiración La respiración Vamos a ejecutar Vamos Aprieto Aprieto El trapecio Porción media Míralo Aquí lo tienes Aquí lo tienes Míralo Míralo Aquí está Aquí está Trapecio Porción media Aquí está Trapecio Porción superior Trapecio Porción la media Trapecio Parte inferior Mira Aquí lo tienes Si Eso Vamos Respira y apriétalo Contraiga Contraiga Mira Aquí lo tienes Aquí lo tienes Si El movimiento es limpio La biomecánica es limpia Si Eso Recuerda que aquí No es el peso Sino que la calidad Con que lo haces Y la carga adecuada Recuerda sacar el pecho Controla la carga La respiración La respiración Coordina Jala Pero apretar Apretar Coordino la respiración Apriétalo Apriétalo Aquí también interactúa El redondo mayor Si Aquí lo tienes El redondo mayor Aquí está Jala Aprieta Redondo mayor Si Y el trapecio La parte inferior Del trapecio Jalo Aprieto Y controlo La respiración Coordina Darse la respiración Eso Perfecto Bueno mi amigo Ahora continuamos Con la En barra fija El dorsal Acompáñame No te olvides La inclinación De 30 grados Atrás Jalas la barra Jalas al pecho Al pecho Cógele un poquito La barra de acá Un poquito más acá Vamos a alinear Si Eso Alineamos Eso Jalo Apretar Jalo Apretar Jalo Apretar Apretar Si Aprieta Aprieta Aquí está Si Vamos Jalo Aprieta 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 El dorsal Eso El redondo mayor Mira aquí está El redondo mayor Si Eso Aprieto Parte del trapecio Inferior Que está acá La parte Mayor del dorsal La parte superior Del dorsal Mira aquí lo tenemos Desde aquí Todo esto hasta acá Hasta abajo Toda esta porción Si La parte superior Del dorsal Jalo Apretar Jalo Apretar La respiración La biomecánica Mantengo el ángulo De 30 grados Apretar La respiración Coordina Aprieto Y controlo Otra vez Sostengo la carga Este es continuo Continuo Controla la biomecánica Controla Jalo Apretar Eso La parte superior Del dorsal Aprieto Aprieto Y controlo La biomecánica La respiración Eso Una vez más Coordina la respiración Y la ejecución La parte concéntrica Eso La parte excéntrica Eso Vamos a ejecutar El dorsal En polea Tras nuca Barra fija Vamos a ver la ejecución Aprieto Aprieto Aquí hay una retracción Escapular Retraigo las escápulas Para que trabajen Jalo y apretar Aprieto Continuo La retracción Escapular Si Porción media Del trapecio Parte del dorsal Ancho Los romboides Eso Aprieta Los músculos secundarios Que se activan Acá El bíceps Los antebrazos Y ejecutamos La retracción Escapular Recuerda Que la carga No tiene que ser Elevada Para que Haga la retracción Escapular Observa Aprieto Y coordino Aprieto La respiración Eso Vamos Una vez más Eso Ahora nos vamos Al siguiente ejercicio Que es Hiperextensiones En banco En 90 grados Al igual Vamos a ver La biomecánica Que tiene que ser La precisa Recuerda Que estamos En gimnasio Imperio Donde somos Mucho más Bajamos Profundo Vamos Bajo Profundo Profundo Voy arriba Aprieto La parte lumbar Vamos Aprieto Eso Otra vez Vamos Voy arriba Aprieto La respiración La respiración Recuerda Que debe De esto Ser Controlado El movimiento Y la respiración Esto es La biomecánica Así que se conoce Mientras más Lo repitas Mucho mejor Te hacemos Una cordial invitación A gimnasio Imperio Atendemos Desde las Cinco y media De la mañana Hasta la media noche De lunes a viernes Y el día sábado Desde las ocho De la mañana Hasta las veinte Horas Y los domingos Mi amigo Para que sigas Disfrutando De tu actividad física Desde las ocho De la mañana Hasta las dieciséis Horas Los trescientos sesenta y cinco Días del año Para tu atención Bueno mi amigo Este es todo En gimnasio Imperio Recuerda Una buena alimentación Un buen descanso Un buen entrenamiento Una buena biomecánica Te llevará al éxito De mi parte Se despide El instructor Cristian Ortega Gracias El primer paso Para una vida mejor Que Ignacio Imperio Fitness Center Sur De Quito Más de mil metros cuadrados A tu disposición Dos salas Con maquinaria De musculación Pista de bailoterapia Para más de doscientas personas Área de maquinarias Cardiovasculares Clases grupales De Zumba TRX Spinning Stromba Y Zumba Aeróbicos Y más Suplementación para deportistas Servicio de bar Indumentaria deportiva Estamos en las redes sociales Como Gimnasio Imperio Contamos con Parcadero cubierto Y seguridad privada Instructores certificados Atendemos todos los días Lo esperamos En el sector de Quito Unbe Sur De Quito Avenida Lirañán Lote 8 Y Avenida Amaruñán Frente a la plataforma Estatal Gimnasio Imperio Cada día Somos mejores Al despertar Al despertar